Estamos en Suéltalo TV, bien chévere, reportando lo sucedido esta semana pasada en Cerro Grande. ¿Cómo te suena rey en ese concurso de bikinis? Fíjate cómo estoy, que no tengo ni voz, bro. Me tanto gritar, me tanto ver bikini para no decir otra cosa. Y también tiene muchas ojeras, me imagino, por esas gafas te cata que tienes. Sí, tuve que traerme la gafa ahora porque estoy experimentado, pero estoy gozado, no tengo que jalar. Vamos a ver el video de esta semana de Cerro Grande, chéquate eso, Suéltalo TV. Ok, ahora que levante la mano, que se baje. Sorry, man, no, no, no. Que se quede, que se baje. Ok, que se baje. Ok, que se quede. Que se quede. Que se baje. Ok, si quede la ten 오래, dale, 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 dale. Objeme. Vamos, 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 vamos. Descindidos para un gol, dale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vieron el video, fueron testigos de lo que pasó esta semana pasada en Cerro Grande, todos los lunes suéltalo el show en vivo en el club más brutal de Virginia, Springfield! Es más, ¿quién más quiere que te diga? Todos los lunes, por decreto, en Suéltalo el Show, JR, Ray Parker y DJ Joe, seguimos con los concursos de los bikinis más calientes. ¿Bikini, Bray? El distro mojado, el distro mojado, el distro mojado. Así que ya lo saben, próximo lunes, nuevamente el concurso de bikini en Cerro Grande, papá. Papá, brutal, te espero lunes, Cerro Grande, es lo que hay, suéltalo el show, todo el mundo.